Pese a tres días de lluvia, la mañana fue soleada. Permitió que las familias acudieran a los cementerios capitalinos a enflorar a sus muertos. Hoy la iglesia conmemora a los fieles difuntos, a la iglesia purgante que ha creído, que ha mantenido su fe en Jesucristo el Señor hasta el final, hasta el momento de dar la vida como fieles creyentes de Dios y esperando la gloria de la resurrección. Todos los años vengo para su cumpleaños, para estas fechas y las veces que sea necesario yo vengo. ¿A quién tiene enterrado? Es mi esposo. Mira bien mi madre, Señor, a mi madre y a mi padre, que están enterrados aquí. Llevo a mi madre en el recuerdo, en mi corazón, en mis pensamientos, viviendo en ella simplemente y siempre me hace falta a mi viejita. La seguridad a las familias estuvo resguardada desde varias instituciones. Atendiendo sobre todo en este día tan especial, los recordamos siempre, lo llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente y hoy en este día especial donde los recordamos y andamos enflorando con mucho cariño, con mucho respeto. También un abrazo enorme a las familias, también de nuestros héroes y mártires que descansan en este camposanto del periférico. Estamos brindando atenciones de tomar depresión, estamos brindando pruebas de diabetes, estamos vacunando, estamos dando atenciones en general. Estamos trabajando con diferentes servicios operativos, vigilancia y patrullaje a nivel interno, regulación operativa de tránsito en las periferias, patrullas de infantería en las periferias donde quedan los vehículos estacionados, la regulación de acceso de personas y vehículos para evitar el embotellamiento. Uno de los sectores que influyó en gran medida a la economía nacional fue el comercio. Estamos armando los ramitos, mira que lindo pues, estos son los que esperan ellas. ¿A cómo tiene ese precio? A 50, lo mismo, nosotros no le subimos. A 50 Córdoba, sí, están favorables los precios. ¿Le gusta, no? Sí, que Dios me lo bendiga. Aquí estamos esperando los clientes para que vengan, le ofrecemos margarita, rosa. Y es así que los campos santos se vistieron de flores, las tumbas relucieron limpias este 2 de noviembre. En Imágenes Nelson Ortiz, David Solórzano, Lo que se vive.